Y antes de seguir recorriendo la Expo Oaxaca 2018 en Plaza del Ángel, estarán hasta el día 23. Probablemente puedan quedarse un día más, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y antes de continuar vamos a concluir con Fernando Ramírez, expositor, artesano oaxaqueño, a quien le vamos a preguntar qué es lo que le gustaría decir a nuestros televidentes de A Simple Vista TV. Del estado de Chihuahua como de otros estados de la República Mexicana. ¿Un mensaje por favor, Fernando? Bueno, pues un mensaje para todos es que nos pasen a visitar, que pasen a ayudarnos a nosotros. Más que nada no a nosotros, ¿no? Porque toda la ayuda que nosotros recaudamos está siendo enviada para los trabajadores artesanos del Istmo de Tehuantepec. Ustedes saben que el año pasado, justo hace un año, nos azotaron los sismos. Y pues fue una, ahora sí que una tragedia total, ¿no? Entonces los invitamos a que nos ayuden y pasen a consumir nuestros productos del Istmo y no del Istmo para promover una economía allá en nuestro estado y más que nada en nuestra región del Istmo de Tehuantepec. Ya que nosotros tenemos a cargo varios artesanos y varias familias dependen de nosotros. Entonces no todo lo que nosotros ganamos es para nosotros, sino también hay detrás de nosotros unas familias que están, que viven al día de esto y todo depende de nosotros. Entonces los invitamos que trabajemos juntos por esta causa y que todos ganemos. Como se llama, ganar, ganar, o sea, tú ganas y nosotros ganamos. Y también les ayudamos a nuestros compañeros artesanos. Y para ya cerrar, ¿algún regalito, sorpresa para nuestros televidentes de A Simple Vista TV para anunciarlo en este momento? Claro que sí, les vamos a dar una promoción a las personas que pasen y mencionan que lo vieron por este canal. Sí, entonces les vamos a dar una promoción del 20% de descuento en joyería artesanal del Istmo de Tehuantepec. También otra de las promociones, les vamos a sacar a aquella persona que se lleve arriba de 500 pesos, les vamos a regalar unas arracadas, ¿no? Entonces pueden venir y pasar a consumir nuestros productos y les tendremos muchas más sorpresas. Se pueden comunicar a nuestros números telefónicos, que es al 951-465-3188. Hacemos envíos a toda la república y ya nos ponemos de acuerdo qué onda, ¿no? Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.